¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal, Cocinando con Judith. Pues hoy sí vamos a hacer una rica salsa de tomatillo con chile de árbol. Y pues lo primero que voy a hacer, los voy a poner a asar un diente de ajo, chile de árbol y tomatillo verde. Y por supuesto no me puede faltar mi molcajete. Bien, pues vamos a empezar a preparar esta rica salsa y también voy a ocupar un poquito de cilantro. Vamos a ver el procedimiento. Vamos a poner a asar en este comal, le puse un pedacito de aluminio al comal para que no se peguen ahí tan feo. Y los vamos a asar aquí. Claro que para acompañar nuestra rica salsa vamos a poner a cocer nuestros frijoles con un pedazo de cebolla, un diente de ajo y un chorrito de aceite. Y aquí vamos a empezar a moler el chile con su diente de ajo y la sal, mientras que se acaban de tostar nuestros tomatillos. Miren, aquí le vamos a poner un poquito de sal para que se mola más bien. Yo uso de esta sal que nos está un poquito como en grano. Vamos a molerle más bien, ¿ok? Miren, ¿vieron qué sabrosa huele? Bueno, miren, pues aquí tengo ya mis tomatitos. Así quedaron. Y aquí tengo mi cilantro que lo desojé nada más. Y vamos a empezar a ponerle los tomatitos aquí. Miren qué sabecito queda para... Para poder martajarlo. Así se los vamos a ir poniendo uno a uno y le vamos a poner un poquito de agua. Casi nada, pero un poquito. Y vamos a ver cómo quedaron. Miren, así me quedó mi rica salsa. Uy, qué rico. Y pues si tú quieres le puedes poner el cilantro aquí o lo puedes vaciar en un platito o en algo. Yo se lo voy a poner así. Y ya nada más vamos a esperar que estén nuestros ricos frijolitos. Gracias por ver mi video. Y pues si eres nueva o nuevo te invito a que te suscribas. Que actives la campanita para cualquier notificación. Y pues que me regales tu like y que compartas. Muchas gracias por estar en este humilde canal. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias. Bye, bye. 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 Bye.